Muy bien, mono, ahora sí, está todo listo, terminamos de armar, terminamos de probar sonido, terminamos de hacer todo y ya estamos listos para Julio Vargas Estamos listos para arrancar la primera sesión de esta noche La primera parte, roquera Después se vienen los chicos del mono Yo ya tengo sed, vos tenés sed Así que... Ahora ha sido una birra Vamos a escuchar música, directamente, vamos a escuchar la música de Julio Vargas Aguante Con ustedes gente, Julio Vargas, un aplauso, gracias hermano por venir Vamos a arrancar haciendo unos rock and rolls Te invito a salir esta noche Vamos a bailar rock and roll Vamos a caminar las veredas Buscando las salidas Porque somos todos Vivimos en el mismo lugar Pesando las huellas Llegando los reyes al pasar Vamos a pasar muy bien Porque la música nos hace volar Mi auto no será Mi auto no será OKM Pero el exterior a todo lo queda Porque somos todos Vivimos en el mismo lugar Pesando las huellas Llegando los reyes al pasar La música nos hace volar Oreno no será Llegando los reyes al pasar Te invito a salir esta noche, vamos a bailar rock and roll Vamos a caminar tras veredas, buscando la salida del sol Porque somos dos, vivimos en el mismo lugar Pisando las huellas, dejan olores de sal pasar Porque somos dos, vivimos en el mismo lugar Pisando las huellas, dejan olores de sal pasar ¡Gracias! ¡Gracias! Vas a seguir con un blues de la mano de un amigo Que nos vas a acompañar con la armónica, Carlitos Vamos, nena No me digas que no Vamos, nena No me digas que no Si tú no me quieres Otra persona lo hará Nadie sabe lo que siento por ti Nadie sabe lo que siento por ti Si tú no me quieres Lo siento por ti Tu amor No mereces ser mío Tu amor No mereces ser mío Si tú no me quieres Quedarán los amigos Carlitos Te recordaré tomando whisky En el viejo bar Te recordaré tomando whisky En el viejo bar Si tú no me quieres Si tú no me quieres Al menos este blues quedará Carlitos No mereces ser mío 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 Nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tú no me quieres, al menos este blues quedará. Bueno... ¡Gracias! Vamos hermano, levanta hoy. ¿Por qué de los cielos Él llegó? ¡Gracias! 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 Bueno, un tema más y nos despedimos. Muchas gracias a toda la radio. Vamos a despedirnos con un tema de los Rolling Stones. Gracias, Carlito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!